El director general de la Policía Nacional Civil, Francisco Ramón Salinas, junto al comisario principal de España, José María García, y representantes de instituciones que forman parte del sector justicia, participaron en la clausura del taller del proyecto Plan Plurianual del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia. Esto con el objetivo de fortalecer la investigación, la persecución, el juzgamiento y la sanción del delito, principalmente de los delitos de homicidio y extorsión, implementando el uso de tecnologías y otras herramientas técnicas. Durante el taller se informó de los resultados de la ejecución del plan. Posteriormente, en la clausura, fueron entregados equipos informáticos a representantes de la Policía, Fiscalía, Academia Nacional de Seguridad Pública y el Instituto de Medicina Legal, instituciones que son beneficiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, fueron entregados diplomas de agradecimiento a los instructores de las instituciones que forman parte del sector justicia y que han aportado sus conocimientos para capacitar al personal.